Y vamos caballero, vamos, vamos a ir ¿Dónde está Yoel Aski? Yoel Aski, pon de fila De la familia Aski Vamos a bailar, sí señor Sonando en vivo, Gabriel Vicks, el maestro La familia Canto, la familia Canto Que se haga presente también en la pista Vamos a ir La familia Guananga, ¿dónde está la familia Guananga? Vamos a bailarlo, sí señor ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Dene vuelta, dene vuelta, dene vuelta! ¡A la viena, a la viena, digo yo, a la viena! ¡A la viena, digo yo, a 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 la viena, Y con la manito arriba, con la manito arriba, con la mano arriba Solamente si te siento somos yo, solo ser ecuatoriano Levantame la mano, levantame la mano Con la manito arriba, sonando ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! Oye DJ Queen, tu ritmo, tu río DJ Queen ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los cantos? ¿Dónde están los cantos con la manito arriba? ¡Levanten la cándula, los cantos! ¡Eso! ¡Y que vivan los cantos! ¡Que vivan! ¡Ven! 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 ¡La familia Asky! ¿Dónde está la familia Asky? ¡Eso que vivan los cantos! ¡Así también! ¡Así lo disfrutamos esta noche! ¡Y yo quiero escucharte fuerte a todo pulmón! ¡Que viva la quinceañera! ¡No, no, no, no! ¡Más fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Y que viva lo que baila! ¡Vamos allí! ¡Ven! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!